¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a herramientas. De vez en cuando os hago algún vídeo dedicado a herramientas que he comprado, que he probado y que me han gustado, que han ido bastante bien y esta es una de las que os recomiendo. Esta la he comprado para desmontar, o mejor dicho para apretar las tuercas de los grifos cuando cambiamos un grifo de lavabo, de bidet, de fregadero de cocina, etcétera, etcétera. Hay una herramienta similar en el mercado que es muy parecida a esta, es una barra y en el extremo de la barra tiene una especie de garfio que a la hora de apretar la tuerca, según estamos girando, este gancho se cierra y aprieta la tuerca. Es una herramienta mucho más elaborada, también de mucho más coste y en el momento que tenemos que cambiar uno de los grifos de lavabo, etcétera. Y tenemos que usar la misma pues como es un uso que le damos muy esporádico, pues la verdad es que te cuesta trabajo el gastarte dinero en comprar algo caro. Esta la he encontrado muy económica. La he comprado al Leroy Merlin, no hay por qué no decir la marca porque la verdad es que está bastante bien en la sección de herramientas y la llave especial de lavabo me ha costado 6,95. En fecha 12 de abril del 2014. Más que nada porque este vídeo se verá durante bastante tiempo para que sepamos de cuándo era. Pues lo dicho, la he comprado, la he probado y la verdad es que para utilizarla con tornillos, perdón, con tuercas del número 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 14. Normalmente las que utilizamos en lavabos o en tornillos de, perdón, en tuercas de los grifos de lavabo, bidet y demás son del número 10 pero bueno, nos vale para otras medidas. La utilidad de la misma la he probado ya que tenía que apretar dos de los grifos de casa y la verdad es que no me arrepiento de haberla comprado, va muy muy bien. Os la os recomiendo. Si la veis, os aconsejo que la compréis. El único defecto que le veo es que a la hora de llevar todos los accesorios, todas las llaves de tuerca que lleva la misma, pues las mismas van sueltas. O sea, no tiene ningún tipo de forma de sujetarlas. A mí lo que se me ha ocurrido es hacer un soporte, mejor dicho, una varilla roscada y insertar todos los accesorios en dicha varilla. Colocaremos los mismos y los llevaremos sujetos a fin de que en la maleta de herramientas pues no se nos pierdan y estén mucho más a mano. Esta es la idea que yo puedo aportar y que creo que puede ser de utilidad. Apretamos la tuerca y nos quedará todo perfectamente ordenado para poderlo trasladar sin problemas en la maleta de herramientas. Para que no se nos salga la tuerca de la parte inferior, ya que la misma no lleva contra tuerca, lo que voy a hacer es remacharla. Darle unos toques con el martillo y de esta manera quedará fija y no se saldrá. Sujetaremos en el caracol de banco, en el tornillo de banco, sujetamos la pieza y le daremos una ligera remachada. He cortado una varilla más o menos de la medida adecuada y ahora ya solo faltaría darle unos retoques para que no se salga la tuerca. Voy haciendo y ahora vemos cómo queda. Ya he terminado de retocar la tuerca con el martillo, he aprovechado también para apretar la misma con una llave inglesa y ya quedaba fija, ya no se mueve para nada. Ahora colocaremos su arandela y ya podemos comenzar a colocar todas las piezas que queremos llevar sujetas. En caso de que no queramos remachar la tuerca con el martillo, podemos utilizar otro tipo de tuercas que llevan una junta de plástico y en el momento de meterlas en el tornillo las mismas quedan fijas y necesitamos una llave inglesa para poderlas extraer. También es otra opción que tenéis a mano. Colocaremos todas las piezas y tendremos a punto nuestro transportín de accesorios de la llave para tuercas de lavabo. Ya la tenemos colocada y listos. con esto ya podemos meter la herramienta en la maneta de herramientas y la tendremos a punto para poder trabajar. Os doy una perspectiva del blister donde venía, contenida, por si a alguno os interesa. Aquí se indica la herramienta para los grifos de lavabo y los datos del fabricante o del importador, mejor dicho. Pues nada, lo dicho, una herramienta muy recomendable, a un precio muy asequible y que la verdad nos puede solventar más de una papeleta si nos dedicamos a desmontar grifos de bidet, lavabo y demás. Pues nada, ya dicho esto, lo que siempre os digo para terminar. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tu mismo.